Bueno, hemos llegado a la playa, señoritas, mira. Qué linda. Aquí están los restaurantes, cantidades de autos, Viernes Santo, están racionando un poco la entrada. Mira, Cuatrimoto, y la playa está acá abajo. Señoritas, a ver, vamos a ver cómo es abajo. Yo he venido siempre con mi auto, pero el auto se quedó ahí arriba, porque hay demasiado tráfico, entonces es más rápido caminar. Mira esos delfines. Qué rico, una casa en la playa. A ver cómo sufre este chico. Manejando la bicicleta, guau. Vamos, 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 vamos. Fuerza, fuerza.